Continuamos con esta cobertura especial del nuevo diario, aquí en la provincia de Hermanas Mirabal, La Fruta de los Derechos, que auspicia la Defensoría del Pueblo y su incumbente, Pablo Ulloa. En estos momentos queremos introducir a una mujer entregada a las causas sociales, defensora pública número uno del derecho de las mujeres a que se les respete su condición. Nos referimos a la presidenta de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, nuestra querida Linabel González Duarte. Buenos días, mi querida. Muy buenos días. Feliz de estar aquí en esta cabina compartiendo en esta ruta de los derechos. Muy bien. Linabel, estamos hablando de derechos, de derechos humanos. Y precisamente esta ruta lo que busca es llevarle al país qué se está haciendo en materia de lo que son los derechos humanos desde la provincia de Hermanas Mirabal. Y desde que te conozco, que hace bastantes años. Déjame decirte que Linabel y yo nos decimos los primeros saludos, casi a las cinco de la mañana. A veces antes. Y a veces antes. Y a veces antes. Porque son del club mío que es a las cuatro o delante. Y a veces antes. Entonces, Linabel, ¿qué está haciendo la Oficina para el Desarrollo de la Mujer con relación al tema de los derechos humanos? Bueno, nosotras como Oficina para el Desarrollo de la Mujer, órgano coordinador de acciones a favor de la mujer en nuestra provincia de Hermanas Mirabal, pues coordinamos acciones para que las mujeres tengan mayores oportunidades, derechos a trabajar de manera igualitaria, mejores oportunidades para todos y todas de manera igualitaria, buscando que las mujeres se integren a los espacios de toma de decisiones, que eso es fundamental. No podemos hablar de garantía de derechos de desarrollo si no se incluye el 50% de la población, que somos las mujeres. Y de hecho, para que las mujeres puedan participar con mejores oportunidades y dedicar tiempo a su derecho a la educación, a la salud, a la parte laboral productiva, pues hemos impulsado los Centros Comunitarios para la Infancia y la Estancia Infantil Santa Mónica como un ensayo para mostrar que sí se puede hacer una alianza entre Estado, sociedad civil para la atención integral a la primera infancia, porque es fundamental tener espacios donde se garantizan los derechos fundamentales desde la primera infancia, que se eduque con enfoque de género y de ahí entonces que las mujeres puedan dedicarse a otras actividades, no a los roles tradicionales del cuidado como siempre se le ha asignado. El Inabel coincidimos en el foro del Nordeste realizado en la Universidad Católica Nordestana el lunes pasado. Brillante participación. De primera. La de El Inabel. Ahí levantaste tu voz a favor, lo que tú entiendes, que debe de propiciar y garantizar los derechos de las personas vulnerables, especialmente los niños cuando habla de la primera infancia, pero también de las mujeres. Y yo quiero que aquí hablemos las cosas como son, en base a derechos. ¿Qué visión tiene El Inabel González Duarte cuando se habla del derecho a la vida? Pero también el derecho que tiene una mujer para elegir sus decisiones, especialmente, especialmente, cuando hay un tipo de violación de una niña de seis años que tiene que, según la ley, dar a luz en esas condiciones. Yo promuevo la vida. Yo promuevo el derecho de la mujer a decidir. Eso es fundamental. Yo apoyo el tema de la decisión de las mujeres y de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, en tres excepciones fundamentales. Cuando está en riesgo la vida de la madre. Cuando es inviable el producto que inmediatamente sale del útero, no va a haber vida. ¿Por qué hay una condición que se ha malinterpretado y mal promovido con relación a que son niños y niñas con condiciones específicas? Y no es así, no es por condición de discapacidad. Eso es una mala promoción que se le está dando a esta causal. Y cuando es fruto de una violación o incesto. Considero que es un hecho de vulneración y violación de derechos. Incluso, diríamos de tortura y acto de barbarie a una niña, vamos a poner un ejemplo, de 12 años, que la obliguemos a tener, a parir un embarazo de alto riesgo, a su hermanito que a la vez es su hijo, o a su primo que también es su hijo. Entonces, eso realmente atenta contra la dignidad de los niños y las niñas de la mujer. Entonces, es el derecho a decidir. Con eso no estamos promoviendo la interrupción del embarazo. Sino que las mujeres tengan ese derecho si deciden mantener fruto de esas tres condiciones un embarazo y ponen en riesgo su vida o ellas deciden vivir previo a interrumpir esto. Entonces, es importante poder aclarar esa parte porque nosotras como Oficina para el Desarrollo de la Mujer siempre hemos tenido una voz coherente con relación a eso. Hay diferentes opiniones en nuestra institución y eso lo respetamos. Pero institucionalmente, como una organización que promueve los derechos de las mujeres a que disfruten sus derechos de manera universal y de manera real y efectiva, pues nosotras apoyamos y promovemos el derecho de las mujeres a decidir, a decidir y tener autonomía sobre su cuerpo porque eso es fundamental. En este caso no quiero, porque hay un tema que han satanizado el tema de las tres causales. No podemos permitir ni proponer ni pretender mucho menos que lo que es un dogma o una creencia para otras se pueda convertir en un delito para otras. Entonces, vamos a respetar los derechos de las personas porque a partir de decidir, de respetar ese derecho y esa libertad que tengan las mujeres de decidir, si yo, Linabel González, fruto de una violación o tengo en riesgo mi vida, yo no interrumpiría mi embarazo, pero es mi decisión y por mi decisión yo no puedo hacer que las demás, en base a mis creencias y mis convicciones, también estén condenadas a morir. Es decir que el tema ha sido mal manejado desde el punto de vista de los medios de comunicación, Linabel. Así es, hay mucho amarillismo, hay un tema de religión también porque apostamos a un Estado laico donde las iglesias estén en un lado, el Estado vaya por otro y que las decisiones no se permean. Pero, ¿qué pasa? Los políticos y los partidos políticos tienen mucho eso. Entonces, cuando vemos a las principales autoridades decir, bueno, porque yo voy a la iglesia, porque los sacerdotes tienen un buen peso o los pastores tienen un buen peso o tienen mucha credibilidad en la sociedad. Entonces, también vemos cómo también nosotros como políticos utilizamos a la iglesia según los que nos convenga, según lo que promovemos. Según tu percepción, las iglesias, los pastores, los sacerdotes se están dejando utilizar de los políticos. No, en este tema de las causales es una convicción por creencia. Ahí es un tema de promoción de convicción particular. Pero con relación también a otras cosas, no lo digo, nos utilizamos mutuamente y nos apoyamos mutuamente. Pero es importante que eso en la Constitución se establezca porque hay una libertad de culto, una libertad de creencia y una libertad de yo creer o no creer. Y eso se me debe respetar como un derecho. Y viene a salir a ver que la sociedad no está lo suficientemente edificada sobre lo que se está planteando, sobre las tres causales. Así es, porque el otro día yo iba en un diacrucis, el año pasado, con las vecinas nuestras, y me decía una, no, porque en el rosario decía, porque el tema de los abortos, y yo que voy arrastrando la bocina, le digo a la doña cuando terminamos, mire doña, yo vengo de una manifestación del Congreso por las tres causales, y me dice ella, ¿y qué son las tres causales? Y cuando yo le explico, me dice, ah, pero yo también estoy de acuerdo con las tres causales, y eso es así. O sea, es el tema de que nos falta información, porque el Señor nos da libre albedrío y la Biblia lo establece. No, tenemos libre albedrío para decidir. Dios nos da libre albedrío para actuar, y a partir de tus penas y tus pecados, son de manera individual, no de manera colectiva. ¿No pensaría, Lidabel González, que los gobiernos no quieren tomar este tema por el saltén, para no haberse afectado en futuras votaciones? Bueno, realmente eso también es un estereotipo, un tabú, vamos a decirle, porque en las elecciones anteriores, no estas, sino la anterior a estas, en el 2020, muchas de las personas que estaban a favor de las causales de esas personas que se religieron, resultaron reelectas. O sea, no es un hecho, también es un costo político, pero más es un asunto de hipocresía social. O sea, es un tema de que yo digo una cosa, pero yo tengo recursos para salir del país y practicar una interrupción de un embarazo. Entonces estamos condenando a las más pobres, a los que no pueden ir a un centro privado o no pueden ir. Bueno, se está todavía, porque al final lo aprobaron en un momento, en una lectura, y pasó, y eso es un costo político que muchos políticos no están... ¿Tú crees que hay una irresponsabilidad política del Congreso? ¿Estás pensando? Bueno, no me metas al medio, Rafael, hazme el favor. Pero es mi opinión. Recuerda que estamos hablando además de la directora para el desarrollo de la mujer. Sí, estamos hablando con una activista política también, entonces por eso mi pregunta en términos políticos. Yo vine con mi vestido de directora de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, que se sepa. Dentro del mismo ámbito, queremos saber, Lina Bell, ¿qué iniciativa clave ha tenido ustedes como institución para promover la igualdad de género en el municipio de Salcedo? Nosotros trabajamos de manera provincial, y desde nuestra fundación en el 94, ya vamos a cumplir el 14 de octubre del próximo año, 30 años, hemos impulsado diferentes iniciativas para promover la igualdad de oportunidades entre las mujeres, principalmente el tema de la educación. Es fundamental promover una educación inclusiva desde la primera infancia con enfoque de género. Por eso las comunidades destinadas, identificadas como en condiciones de mayor vulnerabilidad por razones de pobreza, violencia y exclusión, estamos trabajando conjuntamente con las comunidades y personal que hemos capacitado para eso, con niños y niñas menores de 5 años, que no solamente buscan inducirlo a una escolaridad temprana, sino que es un vehículo y un transporte que tenemos como Oficina para el Desarrollo de la Mujer para identificar situaciones de abuso y discriminación, no solamente con los niños y las niñas, sino con las familias, porque al atender a los niños y a las niñas 4 horas diarias, nos permite visitar sus hogares y ver las situaciones e identificar situaciones de abuso y violencia y referir en la red que hemos construido en los últimos años. En el 2001, como Oficina para el Desarrollo de la Mujer, que siempre tuvimos un departamento de crédito, lo transformamos en una cooperativa, la Cooperativa Hermanas Mirabal, una cooperativa para las mujeres, para el tema del empoderamiento económico, pero también para el tema del fortalecimiento de la microempresa, que las mujeres no fueran objetos, sino sujetas en su propio desarrollo y puedan aportar de manera igualitaria en los ingresos que se manejan, no solamente en el ámbito de la familia. Pero en el 2007 creamos el Centro de Atención a la Víctima, la tercera unidad en una provincia pequeña, para que las usuarias víctimas de violencia pudieran tener todos los servicios en un mismo lugar y no se perdieran en el caso, porque una de las situaciones de mayor desventaja es la situación de la violencia de género, la violencia intrafamiliar y contra las mujeres. Y de ahí nos dimos cuenta que nos faltaba una pata, porque teníamos la asistencia jurídica con el Centro Jurídico para la Mujer, que impulsamos en el 95. Teníamos el Centro de Atención a la Víctima, donde funciona la Unidad Especializada de Violencia de Género y Delitos Sexuales, pero nos faltaba la parte económica. Y por eso en el 2017, como oficina, impulsamos el Fondo Solidario con las Víctimas de Violencia, que es una iniciativa que solo funciona en Hermanas Mirabal, y busca integrar de manera laboral, de manera remunerativa, por supuesto, a las mujeres. Con este fondo nosotras pagamos el incentivo económico a las usuarias o víctimas de violencia que rompen el silencio y que llevan un proceso penal. ¿Pero qué pasa? Nos dimos cuenta que con esta iniciativa no necesariamente era por una dependencia económica que las mujeres se mantenían en el círculo de la violencia. No era dependencia económica, más bien afectiva. Por eso nosotras decidimos mantener el fondo, aún las mujeres retiraran el proceso penal para poder mantenernos cerca de ellas. Ahora mismo estamos trabajando en el fortalecimiento de las mesas intersectoriales para el abordaje y atención a la violencia de género. Incluso ahora empezamos un proyecto con la Unión Europea, donde vamos a tener un componente importante y vamos a estar convocando a los medios locales para que nos apoyen porque entendemos que son aliados indispensables para disminuir la violencia y trabajar el tema del empoderamiento de las mujeres porque hay que hacer una comunicación responsable. Así que yo le voy a aprovechar el espacio para realmente valorar el trabajo que ustedes vienen haciendo como aliados de estos procesos en Hermanas Mirabal porque es fundamental poder trabajar ese tema, el tema también de la masculinidad que muchas veces como Oficina para el Desarrollo de la Mujer lo tenemos abandonado pero que es importante porque de igual manera las mujeres las hemos trabajado impulsando y empoderando los diferentes espacios. No igual manera los hombres han entrado al espacio doméstico y es una corresponsabilidad el tema y el cuidado de los hijos y las hijas. Y por supuesto, el Bosque de la Mujer, que es una iniciativa nuestra como un aporte de las mujeres al medio ambiente que es un espacio que nos muestra el poder transformador de las mujeres y por último, la Casa de la Mujer Teresa Gómez Estrella que es un espacio de reflexión y esparcimiento para las mujeres no solamente para las mujeres víctimas de violencia sino para todas las mujeres de la provincia de Hermanas Mirabal que necesitan un lugar para escribir, esparcirse y realmente para reflexionar. Y otros más que por asuntos de tiempo pues hemos omitido pero que estamos en la mejor disposición de socializar y comentar. ¿Cuántas faltas hacen en nuestros congresos, en nuestros estamentos de poder personas pensantes así como Lina Verde, Dios mío? Bueno, ¿cuántas faltas hacen? Despedimos la excelente palabra. Palabra, palabra que... Bueno, sin comentario, por favor. Sin comentario. Despedimos la excelente participación de la directora de la oficina para el desarrollo de la mujer de la provincia de Hermanas Mirabal Linda Bel González Duarte y nos vamos a la siguiente pausa.